integral de arco tangente de x cuando digo u es esto cuando hay una función nada más algo tiene que ser 1 u igual a arco tangente de x y diferencial de v es 1 1 diferencial de x para que no ponga más el prof y la derivada de arco tangente es 1 partido 1 más x cuadrado y la integral de v de x entonces me queda u por v voy a poner la x delante y no queda c menos la integral de v diferencial de u que queda x partido 1 más x cuadrado y ahora con cambio de de entorno total o sea me olvido de lo que estoy haciendo fuera borro voy a hacer esta integral y ya te digo hay que olvidarse de todo yo ahora me centro en este y el otro me da igual el otro está listo ya esta que viene ahora es un poquito así debe ¿vale? ¿vale? ¿qué hago? ¿eh? no porque el grado de este es menos que el de este está un poquito a ver si os dais cuenta venga ¿de qué tipo es esa derivada? tengo que meter 2 por algo y si lo pongo así separado usted debe ver que esto 2x es la derivada de esto de abajo ¿no? 1 partido surullo yo tengo aquí 1 partido surullo por la derivada del surullo ¿qué función da eso cuando la deriva? 1 partido algo una derivada que de 1 partido algo ¿cuál es? logaritmo yo es que he visto que está en el denominado he dicho tengo una x necesito la derivada de esto aquí arriba la derivada de 2x meto un medio pongo un 2 aquí y lo he escrito separado para que lo veáis que tengo aquí una cosa 1 partido algo y aquí tengo la derivada de eso entonces es un logaritmo neperiano y ahora vuelvo integrales de acción las pueden poner por separado las pueden poner a esto por cambio de variable que es lo que hemos hecho al fin y al cabo ¡Hala!